Con el paso del tiempo, el mundo empieza a ejercer una fuerza sobre ti, una forma intensamente energética. Es difícil interpretar si se encuentra a favor o en contra. En ciertos momentos te logra convencer de tu razón de ser, tu propósito, incluso hasta tu propia identidad. Soy Aldo de Nigris. Quiero sentirme vivo. Quiero crecer junto a ti. Acompáñame en esta aventura. Pues toda la vida ha sido una lucha. O sea, desde que empiezas a... te dejas de ser diño. A ver, vamos a hablar de la niñez. Tuvimos una niñez dentro de la que cabe buena, pero nuestro papá era alcohólico y no nos dimos cuenta porque hubo algo bueno ahí que nos inculcaron que fue el deporte. Yo no sabía. No sabías que era alcohólico. No te diste cuenta. No, no, no te das cuenta ahí. Tú tampoco te diste cuenta. No me di cuenta. Porque era alguien productivo. Pues hacía ejercicio y todo, pero... Pero trabajaba a sus ocho horas, llegaba siempre... O sea, nunca nos faltó nada. Yo creo que mi papá fue el que nos hizo del carácter este fuerte competitivo y que yo lo siento. No sé si sea verdad o esté mal o no, pero siento que mi papá fue el que nos dio la educación esta de luchar y de echarle ganas y no se dejen. Yo me acuerdo que me decía, cuando jugaba a fútbol, que estaba, era niño, me decía, éntrale con todo. Y yo no, pues no le entendía muy bien, ¿no? Pues entraba el choque, al golpe y me decía, bien, pero era como el no te dejes porque a lo mejor les estaba protegiendo de alguna manera con nosotros para que no nos bulearan o no sé, o sea, que fuéramos guerreros más que todo para sobresalir en la vida. Pero pues es que nadie, no hay una escuela para ser padres. Yo ahorita lo estoy viviendo y no sé, no sé qué está bien o qué está mal. Tratas de tener una intuición para decirle a tus hijos algunas cosas para que sean unos chingones de grandes. Yo fui más chico, entonces al final yo creo que con el que fueron más exigente yo creo que fue contigo, ¿no? Me acuerdo de ciertas cosas de que está castigado Poncho. Pero cuando empecé a entrar en uso de razón, me acuerdo de ti porque te veía como el mayor, el capo y tú el independiente. O sea, era como que yo tenía a Toño que también era muy grande para mí porque me llevaba cinco años, pero era el que estaba un poquito más ahí, todavía tenía más cosas de niño y tú ya adolescente. O sea, así yo me acuerdo, pero sí me acuerdo que te castigaba mi papá. Decir, no sé por qué, para la escuela eras malo. Yo creo que primero era bueno para las matemáticas, pero era malo para la escuela porque no, la neta, o sea, lo que voy a decir, no lo tomen como ejemplo. Se va a escuchar mal, pero no quería perder tiempo estudiando, como que estaba tratando de entender la vida desde niño y salía y me iba al cerro, la naturaleza y todo. Y ponía atención en todo, pero nunca lo que tuve yo, que ya me estoy autoralizando ya más grande, creo yo que por eso no fui tan disciplinado en algún deporte y nada, porque quería hacer muchas cosas. Por eso soy como multifacético, pero en ese entonces estaba en la pubertad, yo creo, en la juventud, entonces no te pelaba mucho. Mira, yo te voy a decir una cosa. Tú nunca te sentiste cómodo teniendo un jefe. Nunca, nunca. Ok, ya, ese es uno. Yo, ahí son procesos de adaptación diferentes a lo que yo viví, ¿no? Que al final tienes un entrenador, tienes un líder, un capitán y ahí vas y luego tú vas creciendo y tratando de llegar a ese objetivo de ser ese, ¿no? Que a lo mejor yo voy en ese camino. Identificaba mucho con el pedo del artista porque yo me visualizaba y veía que yo en un futuro pero yo a ustedes los veía jugando cuando yo estaba, cuando ustedes estaban jugando, bueno, Toño, antes que tú, pero yo también te veía y yo sabía que ibas a jugar y yo me veía en el estadio. Siempre me visualicé en un estadio y me estaban pidiendo fotos la gente en el estadio. Entonces, como que yo traía eso y sabía que algún día, de alguna u otra manera, iba a ser figura pública, porque yo creo que nací para eso. O sea, se me da natural la forma de hablar y me tuve que meter en muchos pedos para estar vigente y para poder mostrar en algún tiempo algo del talento o algo de lo que podría ser. Pero sí, la infancia fue esa. No convivimos mucho tú y yo por la diferencia de edad que es mucho cuando son ocho años o siete años. Siete, ocho. Siete años. Y no convivimos mucho, pero ya después empezamos a convivir cuando nos empecé a llevar. A mí me traían mis papás en chinga porque pues yo era el mayor y al hermano ya al tercero, al cuarto, güey, se quería solo con nosotros. Sí, no, y yo creo que, a ver, que para que la gente no entienda mal, no es de que no convivíamos porque no me querías o no convivíamos por la diferencia de edad que ha de haber diferentes familias que también tienen hermanos así de diferentes edades. Y en esa edad yo de pequeño capaz sí, sí. A ver, me acuerdo que dormíamos juntos siempre toda la vida en un cuarto, ¿no? Los inicios fue en Brisas. Yo no me acuerdo de esa casa, yo tenía un año. ¿Tú te acuerdas algo? Sí, yo me acuerdo de Brisas. ¿Es verdad que mi papá tenía de puerta una colcha o no? Esa fue en la otra, donde vivimos ya el último y tenía, porque era una construcción y ya se querían cambiar para no pagar renta, no sé, no me acuerdo bien, pero no tenía puerta. Entonces tenía una colcha y nos dormíamos en un colchón en la entrada de la casa, todavía construcción porque no tenía piso y se dormía con una pistolilla ahí, por si se metía alguien. Nos dormíamos todos en la entrada. Eso yo no sabía. Nos cambiamos en obra negra. Eso yo no sabía. Mi mamá me contó. Nos cambiamos en obra negra ahí. Y me dijo, ¿tenía una colcha? Y ahí no había nada. O sea, ahí en del paseo residencial, donde vivíamos, no había nada. Había coyotes en la noche y se escuchaban y todo. Era puro cerro y no había casas. Pero sí, este, sí me acuerdo yo de brisas también. Un poquito, güey, me acuerdo que una vez fui a la escuela y me cagué. Este, estaba chavo. ¿Por qué te cagaste? Me cagué, me cagué. Pues niño de ocho años. Ok, niño, sí te cagaste. Y me salí de la escuela, me brinqué y me fui caminando a la casa. Pues no quería andar cagado. Este, y eso, me acuerdo muy bien, muy bien de eso porque estaba bien chiquillo y me fui caminando porque pues era muy, o sea, siempre me ha gustado la pulcritud. Tiene la limpieza. Y sí, la limpieza y el orden. Y siempre he sido así. Sí, eres el más ordenado. Por eso ustedes. No, nos correteabas a nosotros dos cuando. Eran un desnudado. A breve íbamos a tu cuarto porque sabíamos, le cerrabas con llave, buscabas la forma y nosotros buscábamos la forma y entrábamos. Y yo, una vez Toño me acuerdo, no te vas de acordar, pero Toño, vístete todo de poncho. Vístete de poncho. Y él tenía sus cosas todo, ¿no? Ya, porque ya trabajaba y no, así esto. Y tenías algo Versace y era sagrado y tenía. Tenía la de Luis Miguel, la de Versace, pero, pero esas, me acuerdo que me la regaló. Sí, de poncho y que te da por la ventana cuando llegue. Y me ponía por la ventana acá de las escaleras y después empezaba la corretiza. Pero, pero, bueno, más allá de eso, como hermanos, ¿qué responsabilidad te daban mis papás? Es que mis papás no estaban, ¿no? Casi no estaban, pero ¿qué responsabilidad te daban o qué tomabas tú como responsabilidad? Yo, obviamente, me acuerdo perfecto ya que, que después a mí, en la colonia ahí donde vivíamos y todo, me respetaban mucho, porque tenía a mis dos hermanos, eran como mi guardaespaldas, pero porque también sabían que éramos bravos al final, éramos de ir al frente. Pero tú, ¿cuál era la estafeta que tomabas de decir, a ver, si los cuido, no los cuido, cuál era, como, si te sentías responsable como el hermano mayor o...? Sí, no, siempre, o sea, yo creo que, que así he sido toda la vida. Nací con ese pedo de ser protector y como era mi familia, éramos muy unidos, no sé si lo inculcó mi papá o quién, pero yo a ustedes los protegía y los cuidaba un chorro a todos, hasta Leti, era celoso. Y también veía cuando me ardía la sangre, cuando alguien les quería pegar o que les pegaban, me ardía la sangre. No sabes, yo me acuerdo que unos chavillos te estaban molestando en el Club del Lago y te estaban molestando y estaban más grandes y yo te decía, aviéntate un tiro y yo aquí te voy a estar viendo y ahí estaba yo siempre. No, pues sí te gustaba pelear también, pero... No, sí me gustaba pelear, pero eran muchos, eran muchos y... Pero sí, sí me acuerdo, perfecto. Y te dijo, órale, va, pero aviéntatelo, y te estabas peleando y luego te ibas ganando un poco, te empezaba a pegar y yo le daba un pozo, ¡pum! ¡Órale, güey! ¡Dale, dale! Y ya no te volvían a decir nada, pero sí este... Me acuerdo perfecto de cuando te iban a buscar la casa también. Iban a buscar... Uno de los de la colonia de los que mejor peleaba. ¿Y sabes qué hiciste o no? ¿Te diste cuenta lo que hiciste o no? Yo esa vez no salí. Tú te disciplinaste y entrenaste, empezaste a alimentarte mejor, no salías, pero te metiste al gimnasio. De ahí empezó tu tema del fisiculturismo y eso, porque hubo un tiempo que empezaste con eso. Me puse mamado para pelear contra esos güeyes que me querían empinar y luego ya... Y se te volvió ya después como un tema de poder competir en eso, ¿no? Pues era como el lidercillo... Llegué a ser el lidercillo de las banditas, pero sí, primero iban a la casa a buscarme, entonces como me sentí... Ese es el peor sentimiento que puedes tener, y yo creo que lo has vivido en algún momento, de culiarte, del miedo. Totalmente. De no, entonces si te culabas... Lo vivo, todavía lo vivimos. Bueno. En diferentes cosas, no es de pelear, pero en el trabajo, en esto... O sea, el miedo a que no salí y me quedé y yo sé que le puedo ganar y no salí porque eran tres y ahorita no estoy preparado y yo no tengo gente y no sé. O sea, en ese momento eran pandillas, ¿verdad? Y después me preparé y me quería sacar la espina y me fui sacando la espina con cada uno que me iba a molestar y ya después ya me respetaban. Entonces me gané el respeto en ese punto de la calle, que ahorita ya no es lo mismo, pero en ese momento era la calle y me gané el respeto y de ahí ya me liberé, güey. Entonces así fui. Yo creo que ahí fue mi despertar de que me la fui creyendo de que sí podía, güey, porque sí era difícil competir contra esa raza de la calle que pues eran peleoneros, güey, de toda la vida. Barrio, barrio, barrio. Estaba en la República y me tocó vivir. Entonces ya después ya me sentía bien seguro y ya estaba macizo, entonces ya venía un caquillo a hacerla de pedo y lo desbarataba. Yo no sé cómo queríamos ser grandes cuando éramos niños. Yo nunca he dejado de ser niño. Tengo todavía una dosis leve. Yo creo que estás en la transición. Me estoy ahorita. Al revés, te estás viendo al revés. No, güey, ya me estoy madurando y no quiero, güey. No quiero, no quiero. Quiero seguir siendo niño, o sea, estoy haciendo, pero es por la edad, porque ya... Yo creo que estás más maduro que nunca. Yo creo que antes sí estabas todavía como un poco que todos. Sí, perdido un poco y a veces yo creo que también es válido porque a mí me pasó y yo creo en Paz Descanse le pasó a Toño y yo creo que a ti te pasó de... Había momentos que decíamos, ya no, ya no doy. O sea, que la gente también sepa que no siempre... Ah, no, sí fuimos de lucha, sí fuimos de lucha y todo, pero yo creo que días negros tuviste de decir, ya no puedo. No, siempre la incertidumbre de que ahora qué voy a hacer, güey. No sé, eso le da de pasar a mucha gente en su vida. Siempre hay una incertidumbre de que si me corren de este trabajo, ahora qué voy a hacer, a qué me voy a dedicar, qué soy, para qué sirvo, güey. Eso le pasa, me imagino que a todos, pero a mí me pasaba continuamente porque yo no fui futbolista, entonces yo a ustedes los veía, bueno, ellos ya tienen su carrera de futbolista, ¿y yo qué voy a hacer? Entonces yo estaba encontrando lo que iba a hacer. Y a final de cuentas ahorita todavía sigo pensando en qué sigue, pero ya es parte de mi vida, o sea, ya sé que si me caigo me levanto y que si me va mal tengo que esperar los tiempos para que vuelva a venir una otra rachita positiva. Y eso le pasa a todos en la vida, nada más que sí hay siempre una incertidumbre de que, oye, güey, ¿y yo qué soy? ¿Y a qué me dedico? ¿Y qué voy a hacer? Cuando fui conductor y actor y estudiando solo para mujeres y domé tigres y les chingas, hice muchas cosas diferentes, política y de todo, pero porque quería conocer, porque yo siento que la vida es una y hay que aprovechar y hacer muchas cosas en una vida, no quedarte en un trabajo toda tu vida. Pero que sepan que lo hacías con incertidumbre, sin estabilidad. Sin estabilidad, o sea, estabas como que tratando de sí estar presente, pero pensando en qué va a pasar. Es muy difícil, es muy difícil. Y a lo mejor nosotros, yo siempre te lo he dicho, y yo creo que tuvimos muchas peleas fuertes como hermanos, ya grandes, chiquitos, no me acuerdo. Pero fue por pendejadas de otras cosas. Totalmente. No, y todos se han de pelear por pendejadas, pero terminas enojado porque nos conocemos tanto que sabemos dónde duele y nos terminamos diciendo cosas que hieren. Esa es la realidad. Entonces, pero al final, por eso se llama el capítulo La Sangre Llama, porque al final el único lazo que tienes es ese, el de hermanos. Yo voy a seguir. Y el de papás. Pero, pero, a ver, a lo que voy es que siempre te lo dije. Para mí es más de admirar lo que tú hiciste que lo que hicimos Toño y yo. Ya ahorita tú te sientes así maduro porque ya estás en un momento, eso es lo que yo creo, ya tú tienes tu punto. Pero yo así, lo que te vi en tus etapas, ya estás en un punto que tú ya estás estable, porque tú ya tienes una estructura de trabajo, por más allá, y no dependes de nadie, que es lo que buscabas, y tienes un gran éxito, muy cabrón. Fíjate que ahorita que lo estás comentando, a mí la estabilidad me incomoda, güey, porque toda la vida como que he trabajado el músculo del cerebro para los cambios. Siempre cambio, cambio, cambio. Y por eso la estabilidad me incomoda, porque siento que entro en algo rutinario y me aburro. Entonces, ahorita que te podría decir, tengo un patrimonio que yo, si quisiera, pues me la llevo tranquilo de aquí a que me muera y ya dejo de luchar por seguir siendo alguien, o sea, lograr cosas diferentes. No vas a poder. Y no puedo. No puedo, o sea... Hemos platicado y esto pues no lo platicamos nosotros y es de que no, yo ya tengo cincuenta y... ¿Qué tienes? Yo he dicho y tengo cuarenta y seis. Tengo cuarenta y seis años a los cincuenta y cinco ya me retiro. No vas a poder. Yo te lo digo desde ahorita. Y me vas a hablar y me vas a decir, hermano, no pude, ¿qué hacemos? No, por eso ahorita estoy entrenando para una pelea y todo, porque me quiero sentir vivo. Quiero sentir los putazos. Quiero sentir... No, no, y le pasa a todos los señores empresarios grandes que se jubilan, no pueden estar en su casa. Ah, no, yo nunca... Porque ya se te hizo un hábito eso, por eso dices, tú transformaste tu mente. A lo mejor mi mente está para estar estable en un lugar y tratar de buscar los objetivos. Tu mente está para estar cambiando y buscando evolucionar. Yo siento que no hay crecimiento. Yo quiero evolucionar en estabilidad y tú quieres evolucionar en cambios. Sí, en seguirme sintiendo vivo y seguirme sintiendo proactivo, porque como siempre viví toda mi vida al día, porque vivía al día puras estrategias para mantenerme vigente, para poder tener un ingreso económico y poder estar... Ni siquiera pensaba... O sea, yo lo que hice al estar atrás de ustedes, ustedes, yo los veía como jugadores con los sueldos que ganaban. Yo como estaba bien orgulloso de ustedes, te lo repito, y yo los veía y yo decía, a mí me da mucho gusto que triunfaran y tú lo sabes, porque ese pedo se nota, ¿no? ¿Cómo hiciste? ¿Qué sentías? Pero yo sentía a lo mejor, pude haber sentido que mis papás habían dicho, ah, el único que no jugó por algo, a lo mejor no tiene las capacidades físicas como ellos, o a lo mejor no es tan hábil, a lo mejor no es tan disciplinado. Sentía como que le debía algo a lo mejor a mis papás o a la gente, es decir, que no me vieran como... Porque también mucha gente me reventaba y me decían, ah, el pendejo de los de Nigris, y el pendejo de los de Nigris, y el que no es futbolista, y qué. Y ese pedo, fíjate que a mí me impulsaba y me motivaba más a ser alguien, hay mucha gente que se cae y se empina, como me tiraban carro, yo me acuerdo, güey, les mandamos un saludo que son amigos como Giovanni y Jonathan Dos Santos, y me decían que yo era el hermano del otro, ¿cómo se llama? Eder, 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 Eder. Eder, Eder, Eder. Eder, Eder, Eder. Eder, 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 Eder. Pero fíjate, es relativo eso, porque, porque tú ves a Eder, y a lo mejor, platicando con él, con Giovanni y Jonathan, que estuvimos en Cancún, ¿verdad? En un juego ahí de, no me acuerdo que fuimos. Estrella, si no fue a jugar. Estrella, fue a las estrellas. Con el que jugó Messi. De las estrellas de la liga. No fui. Me quedé un pedo en el mundo. Oye, y estaban ahí con nosotros, y tengo una muy buena amistad con ellos. Entonces, un día los invitaremos también, estaría bueno invitarlos a los hermanos y que den su perspectiva. Sus hermanos son otro pedo. Pero Eder siempre los es felices y diferentes, y se adaptó igual. Que dijo, ah, yo me hago el representante de mis hermanos y yo les ayudo en las finanzas y todo. Y sus gente no querían que yo fuera su representante. Yo le decía a Toñé, güey, déjame ser tu representante. A lo mejor, no pensaron y no creían que podía haber sido su representante. A mí nunca me lo dijiste. Pues no, porque ya estabas tú en otro pedo, ya te metraste directo, y no me acuerdo quién te agarró, güey. ¿Quién te agarró el representante? No, tuve uno y... Bueno, pero yo le dije a Toñé, güey, yo te ayudo, porque me acuerdo que entró se robando cano. Pero está bien, porque se hubieran mezclado otras cosas y dinero, y a lo mejor también hay pedos. Cuando se mezcla dinero entre familia, hay muchos pedos. Hay temas, digo, si está todo claro y así, yo creo que no. O cuando ya estás realmente maduro, yo también creo que es más difícil que haya pedos, pero sí siempre hay pedos. O sea, siempre hay pedos. Cuando se involucra el dinero en la familia, pues ya sabes, las herencias y todo, siempre son puros pedos. Y como tú dices y como lo estamos platicando, es que no puedo estar estable sin cambio, güey. Y eso es algo bueno a mi favor, porque cuando estás en constante cambio, güey, te mantienes motivado. Y aparte, conoces gente nueva, cosas nuevas, aprendes cosas nuevas y te va bien, güey, porque no hay crecimiento sin cambio. Si te quedas estancado en lo mismo, pues ahí vas a ser el mejor en lo que haces, pero en lo mismo. Entonces, si le cambias un poquito, sin aflojarle acá lo que estás haciendo, puedes crecer y conocer cosas nuevas y te mantienes motivado. Yo sé que tú te lo has pasado en el fútbol toda la vida. Y está bien difícil y está bien chingón. Y lo que lograron ustedes como futbolistas goleadores, son los únicos regiomontanos, los máximos goleadores regiomontanos son los de Nigris. Y aquí estamos en la familia, los tres hombres de la familia y la neta, eso está bien difícil, güey. O sea, no es que te lo estoy diciendo yo, no existe otra familia así, güey. Que hayan tenido éxito los tres hermanos de cierta manera en cualquier cosa. No, y dos futbolistas goleadores. Está muy difícil, muy difícil. Y los tres. Por eso empezamos la charla con qué crees que hayan hecho nuestros papás. No, fue una combinación extraña ahí que se dio y... O sea, no le das un mérito a mi mamá, a mi papá. A la educación, tuvo que haber algo. Mi papá era un militar, ¿no? Sí, era un militar. Mi papá era un militar. Nos decía, aquí a las ocho de la noche, andábamos en la calle jugando fútbol, en el Club del Lago, en el Deportivo, y si llegábamos ocho, veinte, estaba en la puerta. Y pasabas y era un buen zapapo en la cabeza, a ustedes un poquito más. ¿A ti no te tocó ya? Sí me tocó, pero no tanto. Yo creo que las peleas de nosotros de chicos eran muy, muy, muy agresivas, porque éramos bravos todos. Yo estaba muy chico y me hacía equipo con Toño. Contra ti era el gorila, el macho alfa allí, y nosotros éramos los que veníamos de abajo. Los más grandes. Y me acuerdo una vez que nos asustamos demasiado porque, no me acuerdo qué pasó, si fue a molestarte Toño, algo pasó, se pelearon. Obviamente vas y le pegas a Toño, se ponía rojo, ¿te acuerdas? Se ponía rojo así. Yo creo que es de los tres el más, el que más realmente se calentaba, ¿no? Era el más loco. Se volvía loco, se trastornaba. Era bueno por los putas. Y entonces viene corriendo por las escaleras y yo voy y, ¿qué pasó? Llorando así rojo. No, 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 no. Todo lo que pueda ser, ¿no? Y se fue y pasó por la casa de las escaleras, nuestra casa, escaleras, cocina. Directo donde estaban los cuchillos. Agarro un cuchillo de los filosos. De los demás. Y tú venías todavía a perseguir, como que tú todavía te quedaste con ganas. No, no, te la voy a contar según yo lo que yo me acuerdo. A ver, es que yo vi. Estábamos en la cocina peleando y lo aventé y ya le puse una rastrada ahí. Ya más chico, pues era dos años mayor yo. Le puse una rastrada y luego el güey, ah, se puso todo rojo así. Y abro el cajón donde están los tenedores, los cuchillos. Y dije, ya valió, madre. Me volteo y me voy corriendo y agarro un cuchillo. O sea, sí lo vi que agarró el cuchillo, pero como que hizo la finta. Y dije, a la madre, estoy enojado, así lo voy a aventar. Y me fui corriendo. Pues para que me dieran la espalda, güey. Claro, sí, sí, me lo aventó y en mi nalga se me interrumpió. Y luego me fui a tirar yo ahí, ah, me mataste. Y el güey vinculado. No, no, güey, te asustaste, güey, te asustaste. Yo me asusté, él también se asustó. Estábamos chiquillos, estábamos más chavos. Y esa vez yo me acuerdo que me escuché a mis papás platicando en la cocina. Y dijeron, esto ya está mal. Se van a acabar matando, a ver qué vamos a hacer. Pero eso pasa en todas las familias, se pelean los hermanos. Totalmente, yo estoy contando anécdotas de nosotros. Todos se pelean y a veces peor. O sea, es normal. De hecho, nosotros nos peleábamos y la regla era no pegarnos en la cara. En la cara no vale. En la cara no. Nos empezamos a pelear puros en el pecho, pum, y en la panza, pa, pa, pa. Y de repente se iba uno, pa, pa. Sí, sí, era. Sí, mi papá era un militar, güey. Era un militar. Era un militar. Alimentar las cacas y decía, lávenme la camioneta. ¿Por qué? Porque quiero. Y luego. Ven, ando, mande. Ven. ¿Por qué? Para mandarte. Ah, sí nos traían chinga y limpian las cacas de los perros. Y eso es otra de las cosas que ustedes aprovecharon de mí. De el tema de que mi papá nos ponía a hacer tareas. No sé, mi hermana. ¿Tú otra pedaz? Concho. ¿Y todo lo que quieren ustedes? No, 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 no. Me daban los baños, güey. Me daban los baños a mí. Me daban los baños a mí. Te intercambiaba los baños por algo. Me daban los baños a mí. Ustedes, las hojas eran lo peor. Las hojas. Las hojas de los árboles, la parte de enfrente de la vecina. Las cacas de los perros eran lo peor, güey. Las cacas de los perros. Porque olían a gente. Con él me hacía tareas. Lo más fácil era atender las camas. Y yo trapeaba y barría. Y era muy bueno para ese pedo. No, nosotros andábamos en el peligro, güey. Andábamos nosotros en la calle cuando no había nada. Pero eran otros tiempos, güey. Porque sí, pero éramos bien sanos. O sea, como que éramos bien sanos. Yo mi primera peda que tomé, que me sentí mareado y que me vio al espejo y dije, mamá, güey, se siente chingón este pedo. Me tomé dos litros, me acuerdo. Tenía 16 años. ¿Dos qué? Dos litros. Te explica. Los litros de las bebidas preparadas. Traía una sudadera de hot style, así te acuerdas, morada. Me acuerdo mucho de ese día porque es la primera vez que me puse pedo y me vio al espejo. Y decía, está mamá, Lola, este pedo. Y estaba. Y eran dos litros. Dije, no está mal. 16 años, güey. Y después, en la segunda peda, güey, me tomé cuatro litros. Guacaré como 17 veces y ya dije, nada, ya no está chido. Vamos a hablar de un poquito de Toño. Cuéntame un poquito. Obviamente lo vivimos los dos, pero yo estaba acá por jugar la liguilla. Y tú te tuviste que ir a Grecia. ¿Cómo fue eso? No, pues fue algo muy duro, pero como te he platicado, como que yo me sentí responsable. Yo dije, yo voy en chinga. Y tú estabas ahí cuando dijeron quién va. Yo dije, inmediatamente yo dije, yo voy. Me sentía como que quería ir, güey. No quería sentir la incertidumbre de dónde estaba, dónde estaba el cuerpo o qué pedo. Quería verlo, quería estar ahí cerca. Y sí fue algo, pues, güey, lo más fuerte que me ha pasado en la vida. Yo creo que a los dos. Y yo sentía, a pesar de que era mi hermano menor, yo lo veía a Toño como mi ejemplo, güey. O sea, yo sí creo que él era como el mejor de los de Nigris, güey. En todos los aspectos. Y siento que nos abrió mucho el camino, güey. Yo creo que era el mejor. Era el mejor. Y aprendimos de él y yo aprendí de ti. Pues yo lo veía como alguien más chingón que yo. Y eso, la neta, era difícil. Era menor, dos años, más maduro, más competitivo. Era bien competitivo, al máximo, a potencia ese vato, güey. Se iba perdiendo, me acuerdo que iba perdiendo en un partido de tenis cuando quedó campeón nacional de 10, 12 años. Iba perdiendo 6-1, 4-0 en el segundo set. Y le daba la vuelta siempre como que le gustaba ir perdiendo para motivarse, güey. No sé, el vato era súper dotado con los deportes. Y como persona era bien alegre y todo. No, Toño, güey, era un ángel que pasó por acá. Y pues con madre que nos haya tocado como hermano. Pero yo sí, pues hasta ahora me duele mucho porque se fue muy joven, güey. 31 años y ya no lo pudimos disfrutar tanto. Me hubiera gustado, güey, que vieran mis hijos. Eso es lo que más extraño. Me hubiera gustado que vieran mis hijos. Eso es lo que más extraño. Estos momentos, güey. O sea, que estuviera aquí, estuviera aquí. Que estuviera, güey. Pero pues la vida sí es, güey. Sí, la historia ya la conocemos. Y tú me hablaste. Yo te avisé. Yo estaba en un lugar donde no tenía señal. Y tú me hablas. Y te dije, ya, estoy chingando, Poncho. No bromes con esa onda, es pedo, güey. Fue un domingo. Y me vuelves a hablar llorando. Cuando escucho ya tu voz llorando, es como lo que dicen, ¿no? Yo cuando veía que a ti, o hasta la fecha, ¿eh? Cuando veo que alguien habla mal de ti, si sé que es verdad y te lo dicen ya con malaria, con algún grado de maldad, me hierve la sangre. Y yo creo que lo vivimos desde chicos, hasta en equipos de fútbol que jugábamos juntos los tres ya, antes de ser profesionales. Y ya cuando te escuché llorando, es como... Yo casi nunca lloro. Y eso fue para mí, sí, como dices, los momentos más difíciles. Pero yo creo que aquí lo importante, más allá de saber la historia que vivimos, ¿cómo lo superaste, güey? O sea, o cómo lo... Porque yo te puedo decir, pues a lo mejor yo me bloqueé de cierta manera. El otro día lo estaba platicando ahí en el cuerpo técnico con Bucetich. Porque él vivió algo similar y le tocó esa etapa y salió el tema, no me acuerdo por qué. Con la psicóloga ahora que está dentro del equipo, que hace sesiones para todos. Una psicóloga más enfocada en el deporte. Y le digo, pues yo entré en un bloqueo, güey. Yo no me acuerdo de los partidos de Lilla. Pero lo más difícil para mí, yo creo que me refugié en el fútbol. En lo que él me enseñó y en poder, a lo mejor, ponerme en su lugar, güey. Porque soñaba mucho con él y en ponerme en su lugar de que yo estuviera muerto. Y luego yo decía, yo cómo quisiera verlos a mis hermanos. Felices, güey. Él cómo nos quisiera ver, felices. Es muy difícil decirlo, está muy fácil, pero es complicado. Yo ahí empecé a fumar cigarros, yo nunca he fumado en mi vida. Empecé a fumar cigarros por ansiedad. Pero dije, ¿de qué me agarro? ¿De qué me agarro? Sí, mis hijos, sí. Sí, el fútbol. Pero era más el bloqueo que traía, que después me caí el 20. Después somos campeones y pasa todo esto. Yo creo que tú, o sea, te enfocaste en el campeonato para dedicárselo a Toño y eso te sirvió de alivio bien cabrón. Totalmente, tú lo viviste. Tú estuviste ahí. Te sirvió de alivio bien cabrón. Y te voy a decir algo, yo salí mucho ahí. Ahí salí. Porque fuimos campeones. Y fue como empezó la gente. Pero ahí te va la otra parte. O sea, la otra parte que a mí yo dije, ay, ¿ahora qué sigue? La incertidumbre. Porque me enfoqué en eso. Le doy el campeonato. Prácticamente fue de él. Y yo digo, fue de él. Es de él. Tú, declaraciones. No, Toño está aquí. Y hoy la gente fue de Toño. Entonces yo empecé, ah, ya, ya. Y luego ya pasó. Y luego Toño, ¿dónde está? O sea, no tengo a Toño. ¿El campeonato de qué sirvió? Y luego, el mérito a mí, nadie. No, fue porque Toño, totalmente, la gente decía, no, sí. Y los aficionados rivales decían, es porque murió tu hermano. Por eso te fue bien y ya, después no vas a valer madre. Entonces, mi reto era, mi reto era mantener ese nivel en 2010, 2011, 2012. Lo que sigue. Ese fue mi mayor reto. Eso le platicaba yo a Bucetilla, la psicóloga. Y ahí fue donde yo ya dije, soy un chingón. Soy un chingón. Y gracias a todos, obviamente, siempre a los que están a tu alrededor, siempre agradecido a los que te ayudan, porque solo nunca puedes hacer nada. Pero dije, soy un chingón. Lo logré. Toño, lo logré. No fue el campeonato pasado, Toño. Fue este, el 2010, donde estoy ya en la selección y me mantengo como titular, capitán de un equipo. Ahí, pero yo todo ese año, fue la presión de decir, a lo mejor fue eso. Y me acuerdo que yo soñaba mucho a Toño. Yo lo soñaba mucho, mucho. Me sentaba en la sala de casa de mis papás, de blanco, y me decía, ¿qué onda, Aldo? ¿Qué onda, negro? Es que me decía negro. Y yo, ah, todo bien. ¿Tú cómo estás? Todo bien. Y yo, ¿pero cómo? Y empezaba a llorar y yo, y le decía, es que te extraño. Y cuando empezaba a llorar, me decía, ya me voy. Y se me acabó el sueño. Yo no iba a llorar, pero te vi llorar y valió madre. Y después que estábamos así, de repente yo estaba distanciado contigo y soñé lo contrario, güey. Soñé que llegaba Toño a mi casa, güey. Me tocaba la puerta y me decía, ven, necesito hablar contigo. Ven al parque. Y yo, ¿qué pasó, güey? ¿Por qué estás aquí? Yo lo veía tan real, tan vivo, güey. Vente, güey. Vente, vamos a hablar aquí en el parque. Necesito hablar contigo. Nomás no digas nada. Y dije, pasó algo, güey. ¿Qué más pasó, güey? Pues este, güey, mintió. Hizo toda una estrategia para hacerse el que falleció por algo que pasó, güey. Y luego... Yo también tuve esos sueños. Y luego me voy al parque con él y me dice, yo no me morí, güey. Tranquilo, güey. Pero tienes que estar preparado, güey. El que murió fue Poncho. Y sentí lo mismo, güey. Y ahí fue donde dije... No, está cabrón, o sea... Ahí fue donde dije, es lo mismo de mis hermanos. Tienes que valorarlos, tienes que... Las peleas van a existir, pero nunca olvides que al final, pase lo que pase, el que va a estar va a ser tu hermano. El que va a ir a Grecia va a ser tu hermano. Y es así, güey. Sí, no, la neta es lo de Toño, güey. O sea, eso de que dices de los sueños y todo. Yo también me bloqueé. Yo estaba solo, güey. Yo ni tenía pareja ni nada. Yo me acuerdo que estaba en Viva la Villa, en el programa. Y se acababa de entrar. Les dije, déjame 15 días y voy a regresar. Y pasaron 15 días y regresé. Pero estaba hecho mierda, güey. Estaba... Pues no tenía como que era un escaparate como para... Para meter ahí toda mi energía. Y no tenía familia ni nada. Pero sí. Existe, güey. Porque yo estaba bloqueado. Hace dos meses en la casa, güey. No quería salir, no me quería reír. No me quería divertir porque sentía como que Toño me estaba viendo y que estaba diciendo, ah, estos putos ya andan pasándosela con Mara en la peda. De hecho, después, para volver a ver a la raza y agarrar el peda y reírme y todo bien, pasó mucho tiempo, güey. Sentía como si fuera yo... Como si fuera egoísta. O sea, que yo ya se murió. Yo me lo estoy pasando con madre acá. Tardé mucho en volver a disfrutar sin una peda. O sea, me juntaba con Mara en la raza y empezaba a llorar recordándole. Y empezaba a llorar recordándole. O sea, ese fue mi desahogo, güey. Con los amigos de repente que empezaba a platicar de Toño. Pero sí, güey. Pues Toño, güey. ¿Qué te digo? O sea, hermano menor. Pues me sentí como que se me fue mi hermanito y éramos tres y andamos bien unidos. Me acuerdo mucho la última vez que fuimos a Chipinque, los tres, y que dijimos, nos vamos a proteger, nos vamos a unir. Ya estábamos grandes, a todos nos iba bien. Fue uno de los mejores días. Fue la despedida esa vez, güey. Fue la despedida de Toño juntos. Te amo, te amo un chingo. Nos abrazamos. Si te pasa algo, el que te haga algo, lo voy a partir su madre. Y me acuerdo de todos así como que, no, unidos los tres y la chingada. Y madres, güey, de repente que te hablan, güey, y me lo dijeron a mí de una manera bien agresiva. Pues me lo dijo un oncólogo que era familiar de su esposa y me dicen, te tengo que decir algo muy fuerte. Y yo, ¿qué pasó? Se murió tu hermano Toño. Y yo, chingas a tu madre. O sea, no me lo digas de esa manera. Sí, güey, así como, ah, sí chingas a tu madre. No, sí, se murió. Y yo, no lo podía creer. Y luego yo empecé a gritar, no, en la casa. ¿En serio que sí te lo dijo? Sí, me lo dijo, sí, bien saco, güey. Y este... Digo, no hay formas de decir eso, ¿verdad? No, pero... No hay formas, a lo mejor es... Ya se murió, ya se murió, yo como... Sí, ya se murió. Y yo, neta, güey, no mames, ¿cómo? Y ya, güey, pues se siente de la chingada. Yo me acuerdo que le avisé a mi mamá yo, güey, y te avisé a ti. Y ya, güey, nos vimos en mi casa, me acuerdo. Yo llegué a tu casa, güey. Llegamos a la casa y todo, y luego ya a ver quién va a ir. Yo llegué a tu casa y en ese momento estaba el Nextel, y yo tenía miles de alertas. Yo no tenía señal. Apenas le salió la noticia. Miles de alertas, pero no, porque decían... La noticia al final se... Se empezó a... Hacer viral. Hacer viral, a propagar. Y también decían unos... Que tú. Sí, que era yo, que era Aldo, y me hablaban, ¿estás bien? ¿Qué fue esto? Y yo no, yo no fui. Yo me acuerdo que me fui al día siguiente, güey, a Grecia por él, y todas las portadas de los periódicos muere Toño. Fallece de nígris, todo. Todo, güey. Al siguiente día ya estaba todo. Y yo así de que... Carga, güey, este pedo, güey, es una locura. Y yo iba por el cuerpo a Grecia una semana para que me entregaran el cuerpo. Me acuerdo que declaré y dije, no mames, muchos pinches homenajes están haciendo allá. Ayúdenme a llevarme el cuerpo de Toño. Y me acuerdo que llegué al anfiteatro y entré, güey. Está horrible, güey, todo frío. Así ya vi a Toño y me tranquilicé porque lo vi con... Pues le vi una sonrisa. No sé si cuando los ves a la gente ya muerta y que los quieres y los ves así como que más tranquilo, ya te quedas. Ya casi ni fui al velorio. Su sonrisa de lado. Sí, la sonrisa de lado. Yo estuve y yo entré también. Yo entré a donde me iban a encremar antes. Yo no quise ir al... Yo estaba concentrado, fueron todos los jugadores. La verdad fue también un apoyo muy bueno. Todos lo querían. No, la gente apoyó muy bien. O sea, la gente nos ayudó un chorro porque si no ha sido también por la gente que apoyó todo en la afición. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Eso te motiva, güey. Por un tema de religión o de política del TEC, no querían hacer la misa ahí. No se podía. Un tema político y saltó. Fíjate lo que lo querían a él. En general, no, ya entra el lado humano, ¿verdad? Ya, sí es fútbol, rivalidad, pero entra el lado humano. Y me acuerdo que hablaron la gente de Tigres en ese momento. Yo creo que era el ingeniero Rodríguez y Miguel Ángel Garza. Obviamente, los decémicos que estaban en el consejo, no sé quiénes eran. Pero dijeron, nosotros ponemos el estadio. ¿El del UNI? Sí, claro. Nosotros ponemos el estadio. Si no se puede en el TEC, después los del TEC dijeron, sí se puede. Es Toño y para adelante la misa llena, el estadio, espectacular. El tema de, pues es un, quieras o no, es muy doloroso, pero son cosas que dices, güey, bueno, mira cómo se fue, ¿verdad? Toño ya quedó como el histórico de la familia, güey, o sea, sigue siendo como un ángel, siguen recordando. ¿Tú crees que si nos morimos nosotros, güey, te van a recordar? Te recuerdan un año, dos años y ya, güey. Toño, ya pasaron 12 años y lo siguen recordando, o sea, hay cosas. Pero te voy a decir algo, yo creo que también porque el recuerdo de Toño vive en nosotros, güey. Sí, también. Somos tres hermanos muy parecidos y vigentes en cierto aspecto y eso lo sigue. A ver, yo ya creo que lo sané y lo acepté. Me duele mucho, pues como ahorita hablamos del tema y me duele, pero yo también trato de... Estamos hablando entre nosotros, güey, si lo hablabas con otra persona ya no te pega tanto. Sí, es porque estamos hablando entre nosotros, pero también porque creo que también es dejarnos descansar. Esos, a ver, son puntos de vista de cada quien. Si al que lo hace, si al que hablar de él todo el tiempo, recordarlo, le da tranquilidad y felicidad y regocijo, lo debe de hacer, güey. O sea, a ver, el mensaje está bien, platicamos la historia. ¿Ya lloramos porque sigue normal? No, yo quiero, pues, me sigo... Sí, sí, pero, pero, ¿cómo, cómo, a ver, nos van a escuchar miles de personas que perdieron un familiar, un hermano? ¿Nunca lo superas, güey? Nunca lo superas. Aprende a vivir con el dolor. Ok. ¿Qué hiciste para aprender a vivir con el dolor? Pues echarle huevos, güey, no hay de otra, o sea, nunca... No, por ejemplo, yo... Nunca eres tan fuerte hasta que ser fuerte es lo único que te queda, güey, y aprendes a vivir con el dolor porque no hay de otra, güey, ni modo que te empines. A ver, todos somos diferentes, güey, pero yo como estrategia, a lo mejor, inconscientemente de resiliencia, de adaptación a lo que estaba pasando, que era la peor tragedia. Dije, él me quiere ver feliz. Si yo fuera él, yo los quiero ver felices a mis hermanos, que se rían, que sigan disfrutando. Yo creo que si él me ve triste, va a decir, che, negro, chingada, madre, como me regañaba, güey. Sí. Mames, cabrón, eso no te enseñé, no les enseñé a ser así. Eso a mí me da la calma y tranquilidad, eso es lo que yo pienso. Cada uno tendrá sus creencias, sus... todo, sus estrategias. Yo no lo hice adrede, güey, no tienes la maduración para decir, voy a usar una estrategia para... no existe, güey. Y sigo llorando, güey, y a veces estoy solo y digo, lo extraño mucho, güey. Sí, güey, un chingo. No, pues yo no pienso así porque yo lo quiero ver a él, no quiero que él me vea a mí. O sea, yo lo quiero ver a él y es como que no lo vas a volver a ver. Es el pedo. Vamos, ya cámbiate de tema, güey. Yo creo que sí lo vamos a volver a ver un día, güey. Cuando llegas a lograr todo lo que quieres, güey, llega un vacío... Pues llega un vacío de que ya hice todo lo que quería, ¿ahora qué sigue? A ver, vamos a... ¿ahora qué? Y ya tienes que hacer como una recapitulación de todo y empezar a disfrutar todo lo que tienes, güey. Lo que pasa es que entras en un juego en la vida de que quieres más, y quieres más, y quieres más, y quieres más. Y ese pedo también es mortal porque nunca llenas. Y está chingón también porque eres emprendedor y quieres salir adelante. Pero también tienes que disfrutar lo que tienes y hacer un alto y ya que vaya fluyendo y te vas al ritmo de la vida, güey, que te vaya presentando. Estoy en eso, güey, y me la estoy pasando bien. Pero también extraño la juventud, güey, de tener tanta hambre, güey. O sea, el punto es no perder el hambre para seguir queriendo más y más y más. Llega un momento que dices, bueno, ya, pero bueno, lo tienes que vivir para aprender, güey. Lo tienes que vivir para reinventarte de cierta manera, pero a ver, hablando de ese tema, ¿quién es plenamente feliz? A ver, ¿tú crees que el monje mayor Dalai Lama, el otro día estaba viendo un documental? Se ha aburrido a la verga. Espérate, güey. Vamos a hablarse, espérate, pues aburrido, espérate. Tranquilo, güey. También, Rosh. Yo creo que él tiene problemas también, güey. Es obvio, güey. Pero él los entrena y los calma, güey. Pues nada más están calmados todo el tiempo. Nos trabaja y los calma. Pero pues no tienen picos altos. Pero a lo mejor es eso. Tienes que tener picos altos y bajos en la vida para disfrutar. A lo mejor esa es su felicidad. Pero yo a lo que voy. No querrán un día salir a bailar, a tomar. Algo, güey. Una emoción fuerte, güey. O sea, picos altos. Yo soy muy así, de pico. Por eso te digo, el éxito yo creo es controlar tus emociones, güey. Ese es. Y eso hace Dalai Lama o el monje. es controlar tus emociones y sí, pero no dices, es aburrido encontrar tu paz interior, eso es está bien cabrón, está bien cabrón pero sí, eso es, y lo tienes que trabajar y trabajar y trabajar, pero ese pedo, te lo da también el tiempo y el trabajo, eso, pero luego trabajarlo, se entrena, la mente se entrena, si caes en exceso como todo en exceso es malo, si caes en exceso te vuelves un pinche ermitaño de todos, ya no quieres ruido, ya no quieres convivir con gente, quieres estar en paz quieres estar aislado y te empieza que el hongo y que la moto y que la chingada y que la naturaleza y te vas y ya vives en una cueva y mamaste también y te mueres, entonces pues a lo mejor les da paz, pero pues no estás siendo, no estás luchando y te estás alejando de todos para no tener ruido, esos güeyes viven solos aislados, el equilibrio entonces el equilibrio, yo también a mis amigos les digo lo mismo, oye que esto, oye, tú tomabas, sí tomaba jugabas fútbol, tomabas como, sí tomaba claro güey, a veces me pasaba y me sentía mal güey, claro, me sentía muy mal porque a mí me gustaba cuidarme y mi físico para rendir güey, pero sí tomaba güey, si no me volvía loco si no tomaba güey, cuando agarras una dieta extrema te entra el estrés y dejas el alcohol para, ya no vas a tomar y agarras una dieta extrema y haces todos los hábitos lo más sano posible y todo, te da depresión hay niveles, es como el alcoholismo es como la felicidad, lo has manejado bien porque hemos vivido cosas fuertes como lo de Toño entonces, ese pedo tú eres fuerte güey, mentalmente güey yo también, pero también ya venimos trabajados por ser figuras públicas que trabajan, este que vivimos de la crítica constante güey que eso te enseña a ser fuerte hay gente que se empina cuando le empiezan a decir cosas públicamente, lo critican y esos son los pechos fríos que yo los llamo así, pero porque hay muchos artistas muy talentosos que no han sobresalido por los haters güey los futbolistas igual y los futbolistas igual que llegan a un estadio y los sabucheros ahora, duele un chingo igual duele, duele el duelo de de que te critican una pérdida de la presión mediática y a veces solo lloras duele un huevo igual el consejo sí, cómo es cómo lo viviste qué hiciste cuál es la clave no sé resiliencia, adaptarte el no dejar de luchar bloquearte un poco el también buscar gente buena al hermano al que oye, qué onda la familia la familia todo ese tipo de cosas buenas amistades bloquear y enfocarte de cuenta en correr corres un chingo lo hago yo constantemente la corrida te ayuda mucho la corrida es una terapia mental bloquear mi trabajo quiero ser el mejor porque vas corriendo me meto al trabajo la corrida es terapia vas corriendo y vas pensando y vas sacando y te vas regañando es algo también químico físico, químico las endorfinas eso es real y también los estiramientos eso nunca lo había hecho y esa es mi nueva meditar correr o sea hacer deporte lo que dicen todas las reglas te las ponen ahí pero hazlas lo difícil es hacerlas llevarlas a cabo y a lo mejor leer un poco también pero también es difícil leer me encanta leer me encanta pero no tienes que desconectarte con los niños yo ahorita no puedo es un gritadero en la casa y no hay paz y cuando salgo obviamente como a la montaña pues ni moque un pinche libro ahí caminando pero te voy a decir algo pero los niños te bloquean de cierta manera te quitan te hacen eso estás enfocado en ellos y son tu mayor tesoro esa es una etapa chingona de los niños porque estás ahí pues enfocado el problema es después ya que crecen y se hacen independientes yo creo que ahí entran pues vamos a ver yo trato de ser una buena persona con él con él con todos obviamente con tus hijos es una cosa con tu pareja con tu familia pero trato de ser yo eso es lo que intento siempre porque a veces es difícil pero ser buena persona yo creo que es un legado que creo que es lo que yo quiero dejar pues es que güey de eso se trata la vida güey si haces si haces el bien te va bien si haces mal y eres tranza y eres mierda y eres chismoso y eres todo te va de la chingada y eso lo vas aprendiendo con el tiempo güey yo en algún momento me chingué a alguien y me fue de la chingada yo en algún momento este le fui infiel a una mujer y cuando me iba a casar que no cancelé mi boda le hice mucho daño a una mujer las pagué todas todas las pagas aquí con intereses te vas entendiendo y eres buena persona y te va bien en la vida ayudas y te va bien y te sientes bien y te sientes bien pero te va bien como quiera te da paz te da mucha paz yo creo que sí yo creo que en eso he tratado de hacerlo siempre obviamente vamos a cometer errores toda la vida pero no tú eres un gran papá yo sí soy muy no digo que yo no lo sea pero tú eres un gran papá güey eres un gran papá ahora tu trabajo también te da para compartir mucho con ellos eso es bueno estoy aprovechando mucho tiempo con ellos porque pues eso es lo que quieren es tiempo o sea es lo que se necesitan y siempre te lo digo yo te regañaba ya sabes que soy el hermano el amargado me decían el amargado me decían el preocupón no preocupón pues yo pensaba también en el bien en el futuro siempre fuiste más del madroso pero yo soy más estructurado y lo que tú quieras y me gusta un poco pero pero también yo entendí en un momento me enojaba contigo güey no aguantaba te decía soy el único de todos tus amigos a lo mejor Toño y yo que soy el único que te dice las cosas de Fred tú decías que era mentira yo te decía que no era mentira güey todo lo que estaba haciendo tú decías que no mentira yo te decía te estás exponiendo güey de más espérate güey guarda una buena imagen no muestres todo cosas de que yo a veces no entendía y luego ahorita digo a ver cada quien su vida güey tuve razón en mi punto para tu punto pero había cosas que sí que vamos a seguir discutiendo a lo mejor y ya pero yo aprendí a no pelearme güey ya pero a lo mejor yo también veo cosas se más alegres antes que te valga madre este pedo tú maduraste güey no 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 tú ahora me dices esto sí esto no no entendiste güey un poco pues tengo 46 años 60 entendiste güey decirles la verdad 60 entendiste entendiste el tema de ser buena persona buena persona y muy exitoso también en su momento es que a lo mejor ustedes lo vivieron antes y ya cuidas muchos aspectos güey antes no güey chingo y no dame las caras chingo o sea sí pero ustedes lo vivían antes acabas de borrar un video güey pues sí porque le agarré la chichita a una muerta pero una muerta no no vayan a pensar que una una escala güey había una muerta así una bruja muerta y yo pensé en decirte güey en en hablarte y decirte poncho güey eso pedo y lo dije porque yo no lo vi mal yo no lo sentí mal y cuando lo vi no te dije güey yo dije a ver no estúpido güey tu manera tus formas obviamente aquí voy a estar si algo como siempre como tú me dices estaba ponchito güey lo voy a explicar estaba ponchito güey y había es Halloween y había una muerta una bruja muerta embarazada o no sé qué no sé estaba muy fea la situación pero pero a ver también pero también te la voy a dar a tu favor o sea era una muerta de un evento que fuiste de plástico de de Halloween una calabaza o sea el punto es de que era una calabaza era una calabaza o sea una mujer de cabeza de calabaza el punto es de que sí puede ser yo no lo vi mal porque yo en ese momento pues no no pienso porque soy más chilero de jajajiji pero a lo mejor agarrarle una chichi delante de Ponchito pues él es algo extraño reacciona distinto pues tiene seis años sí luego ya lo analicé claro que está mal güey no hay necesidad claro que está súper mal güey pero ya tú ves tu manera a lo mejor Ponchito va a ser un éxito sí güey no sé es lo que no sé tú eso por ejemplo cómo lo ves ahora güey o sea de que expones todo el tema de tu familia y todo yo también expongo mucho obviamente pero yo estoy mucho menos porque yo estoy en otro ambiente pero eso tú crees que en algún punto Ponchito y Isabela te reclamen de grande no creo güey porque porque va a ser su entorno es como yo también creo lo mismo es como tú eras futbolista y él sale futbolista porque todavía te vio jugando a mí me ves siendo un creador de contenido y ellos se hacen gamers de creador de contenido porque nació con la cámara en la cara güey entonces tu hijo nació con el balón de fútbol entonces yo creo que cada quien va a agarrar esa onda a lo mejor si me pueden decir algunas cosas pues como a ti también te puede reclamar algunas pero a lo mejor sí también pero yo ya también lo estoy pensando a ver si me llega a reclamar pues lo voy a tener que resolver ojo hay un chingo de familias que lo hacen ya nada más que no tienen el mismo éxito nada más que acá te ve mucha gente pero Ponchito por ejemplo tiene 6 años y ya es famoso y ese pedo pues tienes que saber manejarlo güey pero Ponchito ya lo está entendiendo pues como Luis Miguel en su momento no a esos niveles pero de que pues puede haber un trauma Luis Miguel se queja sí no pues sí porque el papá lo explotaba pero fue un éxito mató a su mamá y todo en el libro de André Agassi también lo dice en el libro de Open también lo dice le dieron a jalar desde chiquitos dice yo odiaba el tenis mi papá era creo que un humano militar pero después dice lo agradezco claro muchas cosas pero en su momento llegué a odiar el tenis pues yo llegué también a lo mejor Aldo Patricio alguna cosa va a decir pero le tratas de dar el mejor ejemplo ya o sea cada quien a su manera mi papá en algún momento a mí me cagaba mi papá o sea y ahorita claro güey también o sea que nos trataba mal y nos traían chinga y me cagaba y ahorita yo le agradezco güey porque siento que él fue el que me el que me dio el carácter y la disciplina güey de ser así luchón y no dejarte caer y todo porque hay una fortaleza mental que es diferente y no es por mamarnos automamarnos pero para que nazcan otros tres hermanos exitosos en una familia aquí en Nuevo León que sean dos futbolistas goleadores históricos y otro güey lo que ustedes quieran así como yo no vamos a verlo nosotros nuestros hijos tienen la vara bien alta pero va va se puede dar te voy a decir algo mi mamá también fue muy importante sí mi mamá también mi mamá también era muy aprensiva y nos cuidó mucho tú eres muy conocido y ahorita estoy chocando con ella pero siempre chocan eso no me digas a mí chocan siempre y al otro día viene y me dice mi mamá esto es poncho poncho y luego vas tú conmigo mamá esto está bien antes era no sé qué no sé qué ahora está bien mañana en dos días van a estar juntos en un podcast felices riéndose son iguales eres su consentido güey si sabías eso pues si mi mamá bien cabrón eres su consentido eres su consentido totalmente me ve como que ay cómo dices tantas baboseadas eres su consentido tú la creaste también que fue un problema que yo te dije no la metas espérame y bueno por darle confort es su felicidad y es feliz dale que sea feliz pero fue muy importante mi mamá yaldo 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 yalda a mí todavía me dice no no es el es real el punto es que me hubiera gustado también te lo digo tener unos papás normales con los que pudiera platicar ahorita de vida güey y llevarme a mi papá al monte y a mi mamá acá y poder platicar son especiales güey como quiera es que es a lo que voy y está bien y yo aprendí esto porque fui a terapia también con un deberías de ir güey es bueno terapia de un coaching mental no un psicólogo no un psiquiatra no un psiquiatra todavía no güey o sea yo creo que unos dos años pero un coaching güey de 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 entrenamiento mental de que te puedes controla tus emociones no te dice que hacer y no es que son controla tus emociones porque tú ya eres un chingón güey nada más controla tus emociones güey entonces me dice tú no escogiste a tus papás güey sí pues obvio tú no escogiste a tus papás así te tocaron güey qué pasó con nosotros nos educa agradece lo bueno la educación que nos dieron desde chicos no nos faltó nada de cierta manera mi papá fue de esta manera mi mamá de otra y terminamos por nosotros ayudar a mis papás güey siempre les hemos dado a mis papás que no es la ley de la vida güey pero yo soy feliz güey Toño era feliz tú eres feliz y y y tenemos que entender eso y sí también pienso lo mismo yo yo también me he peleado con mi mamá tú sabes pero digo por también he pensado no lo digo porque estén mal ya te entiendo lo digo porque me gustaría platicar con ellos una plática que no mal y disfrutarlo así que diga cómo estás mijito cómo te fue te sientes te sientes mal qué necesitas no hay no es dame o así o sea o dame o queja o tu hermano esto tu hermano lo otro preocupaciones pero yo creo que los que están lo que van a escuchar es van a decir yo estoy igual yo estoy peor yo estoy mejor mi papá sí es a toda madre y es es mi referente nosotros vivimos cada familia vive distinto pero pero yo estoy muy agradecido súper mi mamá fue muy cariñoso conmigo eso sí control de emociones equilibrio y vencer los miedos esa es la la clave para estar bien o sea tratar de estar bien en la vida y ahí te la vas llevando entonces no crean que es esto ya ya te van a tener éxito no güey sabes que vas a sufrir hay sufrimiento bueno varias ocasiones cuando me volteé del razor que iba y iba cagando el palo y varias ocasiones porque pues así pero me pude haber muerto con lo de los tigres güey cuando amaba tigres y era por vencer el miedo por por enfrentar el miedo porque nunca me ha gustado quedarme con un miedo güey porque ya te quedas a ti cuenta con la vida está dentro en la vida pero me echaba los miedos por eso cuando me canta en un tiro y lo analizo y después como que te gancha si te quieres ya no pero eso fue en su tiempo y lo de los tigres quise vencer el miedo y también por por este ambición por el dinero güey porque me iban a pagar 300 mil pesos al mes pero no sabía que me estabas poniendo a morir en cualquier momento pero eso como que hay que tener huevos para meterte una jaula con cinco tigres para eso tú tienes que irte a checar la cabeza miedo qué güey estás loco güey es una locura que yo digo yo soy un animal la verdad soy salvaje soy salvaje siempre lo decís soy salvaje qué animal semillas güey podría andar en no digas el león güey el león el más chingoso el rey de la selva no 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 yo soy un mapache amena manas murciela yo creo que un lobo con un lobo con gorila y parte de de sarigüeya mono araña si me acuerdo que 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 te castigaba mi papá decir no sé por qué para la escuela eras malo yo creo que primero era bueno para las matemáticas es mentira totalmente mentira totalmente pero bueno ahí ya lo dejé también quería que la la plática fluyera no no la escuela no 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 nació para la escuela ya lo dijo él nada más que tuvo que decir algo bueno tiene que decir algo bueno si era un militar al final decimos militar es un término de lo a lo mejor estricto que era dentro de las tareas y de los valores que él quería implementar para nosotros como hijos y creo que eso nos hizo mejores obviamente si yo creo que si le ha costado más a él superar el tema de mi hermano Toño por eso se me salieron las lágrimas o sea no habíamos hablado bien de qué es lo que sentía él qué es lo que sentía yo de hecho salimos de la plática y de la grabación y fue como gracias hermano gracias a ti que dijo ah yo me hago el representante de mis hermanos y yo les ayudo en las finanzas y todo entonces se adaptó yo le decía Toñez güey déjame ser tu representante pues aquí era cuando llamaba tigres para que vean aquí está donde estoy dando orden de zona de tigresa yo hago serio yo creo que no aceptamos porque hubiéramos estado todos domando tigres de bengala tiene muy buen corazón Ponchito es muy inteligente es muy creativo Ponchito es igual que yo Ponchito yo me veo en un espejo y veo a Ponchito cuando era niño entonces este Ponchito va a triunfar y ahora que le gusta mucho la onda del entretenimiento le encanta le gustan las fotos le gusta todo esto yo siento que es igual que yo No mira este la neta hasta ahorita sigo siendo el macho alfa dominante de la casa la fuerza bruta de 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 la zarigüeya soy como el puede ser un lobo o un león que así le así le apodo desde este momento a Poncho la zarigüeya porque él dice que si fuera animal sería una zarigüeya yo no quería madrear unir estando con Aldo pero ya que está madreando Aldo era el mono araña de la casa o el mono ardilla o el mono araña y este y pues lo poníamos a jalar de que estaba jugando yo con Toño se nos iba una pelota y yo Aldo tú eres bien rápido güey a ver a ver quién es el que corre más rápido y arrancábamos y Aldo se iba y ya nos parábamos y mira viene bien güey ya traía la pelota si lo traíamos pero no pues Aldo parte importantísima de la dinastía de Nigris pero eso como que hay que tener huevos para meterte una jaula con chico tigres se había metido a domar tigres yo le dije que estaba loco y si está loco o sea no tengo explicación me dijo hay que tener huevos y yo no hay que irte a checar o sea yo no me considero una persona normal pero es Poncho de Nigris él es mi hermano que sea que sea que sea que sea que sea que sea